En la semana me sentí además orgulloso de ser un posgrado de la Universidad de Verano y ser uno de los alumnos del posgrado de la Expecialización de Derecho Ambiental creado por el genio del doctor Dino Villarrio Clavot. Uno de los referentes, no solamente del Derecho Ambiental argentino, sino del Derecho Civil, un civilista de toda la vida, un capo, es el director de la especialización y el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la queridísima Universidad de Verano. ¿Por qué? Porque una docente me explicaba cómo ahora ya en la currícula de colegios primeros y secundarios aparece el derecho ambiental, la formación ambiental como un derecho más, el derecho a formarse ambientalmente, para que los niños que son los que después nos marcan la cancha, recuerden cigarrillos, pieles naturales, todo como los chicos fueron marcando la cancha y la próxima generación de niños jóvenes serán los adultos jóvenes que marcarán la cancha de materia ambiental para que la solución no sea después del caño, sino exantes. Querido Dino, buenos días, ¿cómo están? Nacho Riverón saluda. Buen día, Nacho Riverón, ¿se escucha bien? Se escucha perfecto. Bueno, buenos días. Yo me siento mucho porque vos, buenos días, impulsaste siempre la formación ambiental. Sí, y nosotros siempre escuchando los programas de interés general que vos liderás y que hace tanto viene la información del público, de la gente, y como decís vos, un poco referido también a la sensibilidad por los temas ambientales. En alguna época parecían cuestiones de moda, cuestiones sin mayor interés y que beneficiaban al grupo en particular. Ahora es el interés por la salud, por la vida y por la subsistencia del planeta. Así dicho directamente. Así que te agradezco. No, yo te agradezco porque yo quiero decir que el doctor Emiliano Clavos empezó haciendo derecho cuando había agrario. Después siguió cuando había recursos naturales, ingresó en la ambiental. O sea que él viene bregando desde hace décadas, ¿sí? Y ha recorrido con los genios de Argentina y del mundo. Y hoy se logra esto, que todo el mundo esté al menos digno, corregime, informado sobre la problemática ambiental. Sí, tenemos un mundo que tiene casi 9.000 millones de personas. Vos pensás que en 1910, o sea, hace más de 100 años, pero no mucho más, en la población mundial éramos 1.500 millones de personas. Ahora fíjate, un mundo consumista, expandido, gracias a Dios también, a muchas tecnologías, a la dignidad de la persona humana que permite que tengamos más gente, más nacimientos, pero también que nos llegó también a muchas desigualdades. Y por eso hay que trabajar, ¿no? Para tener un poco más de justicia social, pero bien entendida, ¿eh? No en términos partidistas o de sectores interesados. De manera tal que luchar por la justicia es muy importante. Ya la justicia con mayúsculas, ¿no? Cuando yo escucho sobre la Corte Suprema y demás, cómo se va a integrar, qué bueno que reforcemos, que fortalezcamos, que la integran también mujeres, ¿eh? Y a lo que te digo, porque las mujeres son muy sensibles a los problemas del planeta y mucho más sobre las cuestiones de la vida y de la subsistencia del hombre, los hijos, los nietos, las generaciones futuras. O sea, que la justicia con mayúsculas nos interesa, y en particular, por supuesto, que haya justicia ambiental. Dino, teniendo en cuenta todo lo que debemos, ¿no? Nos falta un fuero, nos faltan recursos, nos falta... Ya hay mucha conciencia. Y la UB, y tu especialización, tu posgrado, tu grado y tu posgrado, colaboran muchísimo en eso. Sé que hay, por estos días, charlas finales para la cursada de este año, que es muy importante tanto en el grado como en el posgrado ambiental. Yo quiero que vos me hables de eso, si quedan días de charla, los horarios, días, porque hay mucha gente interesada. Sí, nosotros estamos abriendo el 24 curso anual. Hace 24 años que hacemos esto, una carrera acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación y Evaluación Universitaria. No es una diplomatura, un curso que sí puede ser valioso, pero esto es una carrera que está abierta ahora, no solamente a abogados, sino a médicos, ingenieros, biólogos, en todas las otras disciplinas, en carreras universitarias de cuatro años de duración. De manera tal que estamos trabajando hace mucho tiempo en la interdisciplina, en que entendamos el lenguaje de otras ciencias, el diálogo de la ciencia, y hablar también de las tecnologías y la incorporación de la inteligencia artificial. De manera tal que este posgrado, esa carrera se habilita nuevamente a partir del 4 de abril. El año pasado tuvimos 30 alumnos online, y es muy buena la llegada, la tecnología ha sido muy buena y todavía muy superada, y lo hemos también convocado a los alumnos a algunas reuniones presenciales. De manera tal que este posgrado, esta carrera se da de manera virtual, sincrónica, con alguna presencia, con alguna actividad presencial. Y llegamos a todo el mundo, tenemos alumnos de España ahora, de Italia, de toda América Latina, y algo que nos interesa mucho, y vos conocés bien, Cacho, del país federal que anhelamos, alumnos de todas las provincias argentinas, de todos los estados provinciales, de municipios, y ya es un diálogo extraordinario. Y vos sos un testigo, y es inigualable de todo eso. Don Efe, compañero de Ecuador, compañero de El Salvador, que hoy estamos en contacto, de Junín, de Los Andes, de la provincia de Buenos Aires, de Misiones, y ahora creaste alumni, ahora apareció alumni. Sí, alumni porque ustedes son los alumni, los egresados, ¿por qué? Porque también tienen el derecho de participar y ya no tienen un arancel. Nos incorporamos para que sigan actualizándonos a todos nosotros, porque los profesores y los directivos también nos alimentamos del saber de todos ustedes. Yo he escuchado reflexiones maravillosas de alumnos de distintos lugares de América Latina, y en especial de la Argentina, que han fortalecido toda esta propuesta. Así que yo agradezco mucho porque nos obliga permanentemente, en realidad no nos obliga, en otra ocasión, a estar actualizados en materia de jurisprudencia. Mirá, yo ayer te, sabés que se celebró el Día Mundial del Agua, recursos acaso ciudadano, y que vemos que el agua se mete en tantos lugares que estos días tuvimos inundaciones, edificios aburinados, cuántas cosas que nos invitaron a reflexionar sobre el valor de ese recurso escaso, que tenemos que cuidar, que hay poco, 2% del agua vivible en el mundo está disponible para nosotros. Eso no se sabe demasiado, usted dice que el tiempo que ha pasado, el agua contaminada, tenemos que cuidar esos recursos, si no la vida será imposible. Así que, eso lo estamos viendo diariamente. Por eso es muy bueno... Dime, recordar la fecha y horario de un otro cidio. Yo fui testigo de una clase magistral que fue espectacular todos nosotros y estábamos chochos del posgrado. Cuando pusiste en una clase completa, fueron como 3 horas o más, a una integrante del Poder Judicial de Jujuy, que creo que es la primera jueza ambiental, pero cuántas juegas nos hacen falta, yo la tuve en el posgrado. Laura Flores. Fue magnífica la clase. Fue magnífica la clase. Fue incorporada como profesora regular de nuestra carrera. Lo repito, nosotros los jueves y viernes durante ocho meses, o sea, durante el año lectivo, vamos a dar esta carrera, los invitamos a que se inscriban, que aderiguen, que nos llamen a los ceregranos. Y te digo más, la Universidad de Verano en ese sentido representa el sentir y la formación de muchos profesionales de varias universidades argentinas y de otros países. Estamos muy relacionados con la UNAM de México, la Liga Mundial de Aborzos Militaristas, la gente de la UBA, de Salvador, de la UCA, de las principales universidades argentinas. Y este curso lo empezamos ahora el 4 de abril. Fijate que tampoco es tan molesto jueves y viernes 18 a 21, online, con una comunicación fabulosa. Estamos muy orgullosos. ¿Y sabés qué? Estamos orgullosos de exalumnos como vos. ¿Por qué? Porque la riqueza es que ustedes y nosotros, por supuesto, podamos informar y estar alertas y acompañar también algunas políticas y normas jurídicas que hoy están en vigencia, la ley de Holanda, que obliga a todos los poderes del Estado a tener una opción sobre el ambiente, sobre el cambio climático. Esto es fabuloso, y la ley de educación ambiental integral. Hay una herramienta, muchas veces nosotros decimos nos faltan leyes, no nos faltan tantas leyes, nos falta decisión política, hay que ayudar a los políticos actuales, hay que desearles suerte, que les vaya bien y que entiendan que esto es fundamental. Y cuando ellos entienden esto, creo que satisfacen esa vocación que todo político tiene que tener, buscar el bien común. Y bueno, las universidades tienen que ayudar a esto, Verónica. Qué lindo escucharte, Dino. Y lo último, ¿queda alguna charla en algún lugar en estos días hasta el 4 de abril para informarse, Dino? Sí, va a haber, está en la web, no recuerdo ahora, pero va a haber todavía dos charlas. El lunes por lunes hay una, el lunes 25. El lunes hay una, sí, a las 19 horas por internet, o sea, por modo virtual, puede estar siguiendo la página del lunes de verano www.v.edu.ar Lo buscan y lo encuentran fácil, ponen www.v.edu.ar Y se pueden anotar las charlas informativas y después van a recibir mucha información. Y una cosa fundamental que vos la sabés, nosotros les entregamos mucho material, tenemos revistas especializadas que se hacen por vía virtual o que se distribuyen por vía gratuitamente. ¿Por qué número vas a ir de revista ambiental? ¿Qué número vas a ir? La revista ambiental está por salida en número 48. Fíjate vos que luego, aparte de ser revistas que están en la web, se hacen entregas también en papel. Hubo algún problema en los sitios en papel, pero tenemos como 20 tomos en papel. Lo importante es que esto llegue gratuitamente a los que se inscriben. También una revista con las universidades italianas, la justicia, vamos con el número 18. Esto es fundamental, que se pueda entregar material que llegue rápidamente a los estudiantes, a todas las personas que estén interesadas y en forma gratuita. Obviamente, los cursos tampoco pueden ser gratuitos. Nosotros somos los mejores profesores y no puede haber un curso, una carrera que se precie de serie, además que tenga acreditaciones sino tener los mejores profesores. Los mejores profesores no son los que saben más, sino también los que saben más y los saben transmitir y que son empáticos y escuchan a los alumnos y aprendan de los alumnos también, en especial en los pobrados. Son abogados, el que no es periodista sacrado como vos y otras especializaciones que vos conocés son también funcionarios de provincias o de países y docentes de otras universidades. Esto es un proceso del cual nos nutrimos y nos realimentamos todo el tiempo. Por eso agradecemos el esfuerzo, la dedicación que hacen los periodistas. Sin periodismo creo que no podríamos reconocer casi los derechos. Ellos se conocerían y en especial tu labor con estos programas y no lo decimos por quedar bien. Son fabulosos. Yo soy un... Mirá, mi único orgullo de ir además en el sábado de tu posgrado y de la UB son mis compañeros que son maravillosos. Los profesores son... No tengo palabras porque la dedicación durante todo el año las dos reuniones presidenciales son expertos globales. Uno de los profesores estuvo en la última cumbre ambiental en Oriente, en el Golfo Pérsico, en Dubái. Vos, todo el tiempo presente, mis queridos colegas de la matrícula que están en el Ministerio Público Fiscal, juzgados, la pasión que tienen, cómo todo el tiempo mandando material hasta el día de ayer. Yo soy humildemente un divulgador. Yo no hay día, en los seis problemas que tengo en la semana, seis, siete días, que no hable, que no haga una referencia todos los días y dale, y dale, la gota, y dale, y dale. Yo no separe en origen, cuidemos las celdas de Norte 3, yo todos los días, Dino, yo estoy machacando todo el tiempo. Me parece que esa es mi contribución humilde. Mis queridos, claro, me parece que es lo que yo puedo hacer. Sí, nosotros también trabajamos para que la gente tenga profesión y trabajo. Es importante, hoy la materia ambiental da mucho trabajo, da provee competencias profesionales que son muy requeridas y ustedes lo vuelven a descubrir porque es cierto, hoy podés trabajar para organizaciones internacionales, los abogados, aparte, no son hombres del litigio, son los hombres facilitadores de soluciones a los gobiernos, a las empresas, a las empresas, los consultores. Dile, ¿sabés qué descubrió el mundo? Corregime, vos que conocés tanto el mundo, ¿sabés qué descubrió y qué lo ha seguido en décadas? De que pensaste con tu agrario y tu civil. ¿Qué ha visto? El mundo ha descubierto que cuidar el ambiente genera más puestos de trabajo, más inversión, no menos. Claro, y además puestos de trabajo que benefician a la comunidad y que insistan al profesional a superarse todos los días porque nosotros tenemos bases científicas. A ver, cuando decimos que el cambio climático es una realidad, que lo vemos, tiene base científica, eso no es un invento, la transición energética. Nosotros lo agradecemos, un país tan rico como el nuestro, que tiene litio, que tiene gas, petróleo y demás. Tenemos que organizar una estructura que sea sustentable para la explotación de todo eso. no negamos la economía, al contrario, adelante con los emprendimientos, pero siempre dentro de las reglas ambientales y hacia el modelo que va cambiando, que es las energías renovables. Porque esto es así. Si no, el mundo va a seguir con una contaminación y además con efectos climáticos que estamos advirtiendo. Perdón, hace pocos días seguimos dando una noticia a Brasil, 65 grados en Rio de Janeiro, o nos olvidamos. Y además cualquiera que nos ha ido a Brasil, a Europa en el verano, ya no se puede estar. En la última temporada. Y acordate de este nombre, acordate de este nombre, Palermo hay qué. Mirá, un dato, Palermo hay qué, Santa Cruz, es más grande que Vaca Muerta, pero está explotando más que el 1%. Palermo hay qué, se están pensando en un puerto en Punta Colorado para sacar el petróleo de Vaca Muerta que ya no da abasto el oleoducto, para ampliarlo. Pero hay uno más grande que es Palermo hay qué. Y Vaca Muerta se está metiendo abajo de Mendoza y de Río Negro, tan grande que es, y tenemos 18 posibles nacimientos de litio. Pero tenemos que ayornarnos para poder sacar esa riqueza sustentablemente. Claro, que sea favorable al desarrollo y al bienestar de los argentinos y también llevando esa riqueza y ese bienestar para todos los hombres del planeta que hoy necesitan la energía. Lo mismo que el agua y lo mismo todos esos recursos escasos que hoy pareciera que nosotros no nos damos cuenta todavía. Entonces tenemos mucha riqueza, tenemos que apuntalar las grandes posibilidades de nuestro país. Cuando yo creo mucho en este país, primero creo en la capacidad intelectual que es innegable, ¿no?, de los argentinos, pero también las riquezas que tenemos y tenemos que explotarlas y usarlas de acuerdo a los parámetros que hoy fácilmente nos permiten la tecnología y la ciencia. Así que, tenemos que ser muy optimismo por la Argentina, eso es fundamental. Te queremos muchísimo, te seguimos siempre, repito, el lunes una de las dos charlas en la UB, www.tube.tv.puntual.puntual, para el posgrado y posgrado ambiental, Dino, estamos orgullosos de vos, de tu empuje, de tu decanato, de tu dirección de especialización, de tus pichones de ambientalistas por todo el mundo. No, y es importante ahora, pero más allá del cargo, la vicepresidencia que tengo de la universidad también es importante porque me permite también proyectar políticas junto con nuestros queridos doctor Ioldi, que es el rector actual, y siguiendo los pasos y la vida que nos indicó el rector emérito, que es el doctor Avelino Porto. Que yo conocí, traté muchas veces, pero es un orgullo que yo tengo porque iba a Rivadavia con Tony Carrizo y yo charlaba con Avelino, que era una tromba como vos. Entraba un lugar y era como una tromba. Era como que entraban 10 personas juntas. Ahora nosotros con el doctor Ioldi, el rector actual, estamos llevando adelante una nueva etapa, gracias al aporte y el apoyo que nos ha Adelino, y confiamos en que vamos a ser por mucho tiempo una de las universidades más importantes de la Argentina. Pero siempre cuidando y queriendo a las demás. Solo no se puede lograr nada. Lo dice que es así, sos amigo y querido por todo. Dino, tuvimos un empate importante, ¿no? Viene el Albo, viene el Albo. Ah, bueno, sí. Eso es All Boys. Bueno, sí, tenemos un equipo que va a tener un buen desempeño. No sé si podemos apuntar al campeonato, pero bueno. Tenemos un gran presidente, que es Nico Cambiaso. También he visado la UB, contador público. También es importante, ¿eh? Reforzar la institución del día de los clubes con gente capaz, más allá de sus títulos, ¿no? Pero que administren la cosa del socio y de la historia del club, también es importante. Así que vamos por más en Albo hoy, también. Y gracias por el recuerdo. Dino, un fuerte abrazo. El lunes una charla en la UB, por el posgrado. Hay lugar, así que entra en www.uv.r.ar y se inscriben. Gracias. Y siempre las ordenes, Dino. Y la otra, la otra forma, perdón, es info.pojados arroba web punto edo punto edo por info.pojados arroba web punto edo punto edo se puede notar, es gratuito y la van a pasar bien en el ahora de información, seguramente. Y gracias, Nacho, una vez más. A vos, Dino, a vos, Dino, querido. Un fuerte abrazo y buen fin de semana para vos, ¿eh? Un abrazo, saludos a todos, como se dijo, a los radioscuchas. Un gran abrazo. Exactamente. Gracias, Dino. Doctor Dino Bechero-Claot, profesor Dino Bechero-Claot, vicepresidente de la UB, decano de la facultad de licenciaciones de la UB, director fundamental y director de la Especialización de Derecho Ambiental. Un referente ambiental global.